Íbamos a la B Nacional, lo que fue un mediodía difícil y para olvidar. Había perdido Atlético y ahora el turno de San Martín, que enfrentaba al modesto San Telmo en la isla Maciel, a la vera del Riachuelo, con tucumanos ahí compartiendo la tribuna, uno de Atlético, uno de San Martín. Pero las cosas no le iban a salir al equipo de Pablo de Múner, que no contaba con la contundencia que se necesita en este tipo de partidos. Miritelo por uno, Miritelo por dos, desperdiciando situaciones claras durante la primera etapa. En el complemento ingresó Abel Argañaraz y también erró goles. Acá esta situación propicia como para poder abrir el marcador ante un equipo de San Telmo, que comenzaba a inquietar el fondo de San Martín. Acá otra chance, la media vuelta, el disparo débil a las manos del arquero ardente. San Telmo se iba agrandando y a través de Cañete, este número 7 que estaba endiablado, comenzó a desparramar gente. Ahí podemos ver cómo se saca la marca de encima. Pica en diagonal el número 4 González, enfrenta a Nico Carrizo y define. En 8 minutos del segundo tiempo el gol de San Telmo. En su humilde reducto, un estadio para 10.000 espectadores, a la vera de las autopistas, a la vera también del Riachuelo. San Telmo daba el golpe, le ganaba a San Martín. San Telmo pelea por la permanencia. El Santo caía después de 14 partidos. Y durante la noche del domingo se conocía la derrota en Córdoba de Belgrano a manos de Mitre. Lamentablemente San Martín no pudo aprovechar esto, no le pudo descontar puntos a Belgrano. Así que de esta manera el Santo pierde terreno en este afán que tiene por luchar por el primer ascenso. Cayó San Martín ante San Telmo, 1 a 0. San Telmo, en la famosa...